DTV estuvo en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al último día de la semana, la segunda edición de DTV. Acá estamos en un día recontra complicado, desde distintos puntos de vista, por supuesto, pero bueno, afuera, en las inmediaciones de Plaza de Mayo, había incidentes y eso siempre repercute, ¿no? También porque, bueno, las noticias están corriendo fuerte y además el tránsito, además, como cosa secundaria, está imposible. Fue realmente complicado cruzar la ciudad. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para el domingo? Y nos preparamos, qué sé yo, mañana tienes un día bastante tranquilo porque después empieza una maratón. Es la Argentina, te recuerdo. No, no, digo, uno tiene que tratar de descansar el sábado cuando hay domingo de elección porque después arrancás el raíz del domingo y seguís hasta de corrido. En mi caso, casi no dormís porque te quedás viendo resultados. No, ahí sí, y aparte los resultados en la Ciudad de Buenos Aires, no sé qué es lo que les toca cubrir, pero en la Ciudad de Buenos Aires ya medio como que está calculado que... Va a ser tarde. Y que va a cerrar tarde. Sí, sí, todo, aparte, después, bueno, habitualmente los que cubrimos Congreso nos miramos un poco a ver cómo queda diseñado el Congreso. Eso en este caso no va a ser decisivo porque es primarias, pero bueno, todo esto más los bunkers, me parece que es un día, se te van la madrugada y después empieza el lunes y sigue la semana y la semana que viene no sabés ni quién sos. Y bueno, y bueno, mijo, no me empieza a llorar por adelantado. No, pero aparte lo interesante es que el clima político de las primarias después determina un poco todo lo que va pasando. Sí, los dos meses que quedan en la última elección presidencial pasó eso. Bueno. Los pasos determinaron los dos meses siguientes hasta las generales. A ver, una cosa que me parece que como siempre, todo lo que estamos diciendo es un poco lo que venimos aprendiendo a la luz de las últimas elecciones, cómo repercute eso aquí en el Congreso. También entendiendo que hay muchos diputados y diputadas que son candidatos, que por ahí dejarían el Congreso para ocupar algún otro lugar. O generaría una simple renovación porque son candidatos por ahí que, no sé, de la ciudad pasan a la nación o viceversa. O sea, va a haber que estar mirando de cerca cómo es ese recambio parlamentario. Y también la agenda que la propia actualidad del día a día va marcando. Yo pensaba hoy, a la luz de los terribles hechos que ocurrieron ayer en Plaza de Mayo, ¿qué fue ese proyecto de ley en relación a la violencia institucional que regulaba o pretendía mirar un poco más de cerca qué es lo que pasa en situaciones como la de ayer? Bueno, no fue aprobado. Creo que ni siquiera llegó al recinto porque había diferencias entre el oficialismo y la oposición. Y sí, la verdad que uno de lo que siempre le queda, por lo menos a mí cuando hay estos episodios, es cómo controlás la situación. O sea, porque por un lado tenés una persona que murió. Tan quien dice que murió por una represión, tan quien dice que murió por un caro cardíaco, un paro cardíaco. Lo cierto es que murió. Y ahora tenemos la reacción de quienes se protestan por esa muerte. Voy un poquito más atrás, un poquito más atrás nada más. La autopsia va a decir exactamente qué fue lo que pasó con ese caso. Pero hay imágenes que no son montajes de un policía a los bastonazos en la estación de Constitución lastimando a una persona que se quería tomar el tren. Sí, porque ayer pasó de todo, ¿no? Olvídate del caso extremo de... No es que me quiera olvidar, todo lo contrario, ¿no? Pero estoy poniendo como distintas situaciones. En Lanús, mientras buscaban a los delincuentes acusados de asesinar a Morena Domínguez, se daba otro episodio que tenía una diputada de esta casa como protagonista, mientras se llevaban detenidos también bajándolo a un menor de 14 años. No le falta, pero la manera en la que lo estaban deteniendo a ese pie de 14 años, lo estaban fajando al chico de 14 años, con prontuario, con lo que quieras. Ayer, después, la autopsia va a decir, para mí es realmente querer tapar el sol con las manos, pero no importa, ayer viste un policía que como mínimo lo tuvo contra el asfalto a un tipo porque se estaban manifestando en el centro. Entonces, así te hago. Recién ahora, antes de venir... Y bueno, hay repercusiones por eso que pasó ayer. No, y ahora mismo, ¿qué pasa? ¿Y quién controla la situación? Y están entrenados para hacer qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Claro, y aparte en algún momento la gente, y esto me parece que está bueno que lo tengan todos en cuenta, en algún momento la gente pide paz social. O sea, que quien tiene conflicto, quien considera que el conflicto es el próximo paso, uno lo puede entender, porque siempre a veces hay un momento de conflicto, agradecime cómo lo vas a desactivar, porque si no después lo que queda de conflicto y se te va de las manos es responsabilidad tuya. Me parece que hoy estamos un poco en esta situación. Y ese proyecto que pretendía mirar un poco más de cerca cómo se empeñan las fuerzas policiales en ocasión de protestas, ¿qué dice ese proyecto y por qué no se movió? O sea, si había un proyecto que decía esto, también era porque efectivamente tenía que ver con, digamos, algo que no está resguardado, ¿no? Que vos hoy querés salir a protestar por lo que sea y no sabés si volvés a tu casa bien. O sea, en algún punto hay algún desmadre. Sí, sí, totalmente. Bueno, es un proyecto de ley, creo que el diputado Fagioli, creo que era, que finalmente no fue aprobado porque, juntos por el cambio, decía que se metía por ahí con ciertas atribuciones que tenía que tener la policía. O sea, en esos casos finalmente no llegó al recinto, hay dos dictámenes. Lo cierto es que la policía la maneja en las provincias. Y en este caso la ciudad, ¿no? Y un proyecto de ley, aunque sea sancionado, si una provincia considera, en este caso la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, considera que la policía tiene que actuar de determinada manera, es complicado poder regularlo desde el Congreso, ¿no? Y cómo tiene que darse también la cobertura de esos hechos. O sea, porque nosotros mismos, los periodistas, no estamos a resguardo en eventos como el de ayer. No, no, claro, nadie está a resguardo, alguien que pase por casualidad, ¿no? Claro, es que justamente el conflicto una vez que se abre, no sabés cuándo se cierra, salvo que alguien tenga esa posibilidad de controlarlo. Es lo que uno ve de hoy, uno dice, bueno, mirá, ayer terminó, en realidad la policía hizo su trabajo, sí, perfecto, pero la verdad que el conflicto sigue hoy. ¿Cuándo lo vas a desactivar? Bueno, nunca porque no se puede reprimir siempre. No, y los abusos... No habría que haber reprimido nunca, no sé. No, yo entiendo que en algún punto también la fuerza de seguridad está precisamente para ordenar cuando una situación está fuera de sí. Lamentablemente nosotros como periodistas lo hemos vivido miles de veces, porque te terminás comiendo gases lacrimógenos, piedras, algún que otro bastonazo. Eso en otra parte del mundo está regulado. El periodista no puede ser tocado en una ocasión de cobertura. Aparte, si se pudiera matar, obviamente matás a todos y no hay más protesta. Nadie puede pensar que ese es el camino. Obviamente tiene que haber un camino que no derive en la muerte o en una violencia extrema. Y para eso hace falta, no solamente policías, sino también policías entrenados y capacitados. Y algún tipo de operativo preparado previamente. Eso es trabajo, básicamente, que a veces no se ve o no se pide cuando se habla solamente de, bueno, endurecete o ablandate, ni una cosa ni la otra. Bueno, perdón. No, está en el foco de lo que se va a discutir de post-elecciones con la nueva conformación del Congreso. No está sobrevolando esta idea de cómo va a ser el marco social en el que se discutan las leyes que quiera imponer el que gane el próximo gobierno. Es que no va a poder imponer nada, necesitamos la mayoría. Y es impresionante también cómo con una velocidad, digamos, muy difícil de seguir, ¿no? con una velocidad, digamos, que no se condice un poco con cierta... A ver, voy a ordenar lo que quiero decir. La agenda para las elecciones iba por otro carril. Iba por el dólar, iba por el alquiler, incluso la parlamentaria. La reforma de fondo, incluso la parlamentaria. Pero también hay una idea desde los eslogan de una parte de la oposición que dice, hay un sector importante que habla del orden y de la fuerza y la firmeza que hay que tener para imponer ese orden. No, pero está bien. Está sobrevolando implícitamente la idea de cómo se conducen las fuerzas de seguridad que, obviamente, con los hechos de inseguridad que han tenido estado público en las últimas semanas y también lo que pasó ayer, vuelve a estar en el centro, digamos, del debate. Desde ya que tenemos que ser un poco cuidadosos, especialmente cuidadosos, primero porque hay una enorme sensibilidad social de cara al domingo con los episodios que ocurrieron en estas últimas 24, 48 horas, pero además porque estamos en veda. Entonces hay un montón de cosas que por ahí nos gustaría expresarlas o decirlas o interpretarlas de una determinada manera y no podemos porque claramente en algún punto uno sospecha, creo, o tiene la intuición que este tipo de eventos tan cruentos, cuando te adelanta una agenda que no estaba tan instalada, más allá de lo que vos mencionás, que yo estoy de acuerdo, puede incidir en el voto de alguna persona. Pero lo que digo es, la agenda parlamentaria y la agenda que imponían los precandidatos tenía más que ver con la cuestión del orden económico, qué país se viene, de hecho en la próxima sesión especial tenía como propósito, tiene como propósito ocuparse la ley de alquileres, o sea, todas cuestiones vinculadas a, como uno cree que vota el argentino, que es mirando bastante el bolsillo, en función de cómo se siente desde ese punto de vista. Del crimen de Morena, el crimen del médico, el crimen de, para mí, yo le digo el crimen, del manifestante en el centro, más los incidentes de hoy, más todo lo que ya sabemos, bueno, yo creo que va a reordenar un poco, o quiero creer que va a reordenar un poco las prioridades, ¿no? Tanto parlamentarios para decir, bueno, che, acá había un proyecto que hablaba sobre la violencia institucional, acá hay una cuestión vinculada a cómo funciona la justicia, cómo funciona la justicia de cara a los, a las personas que tienen terribles prontuarios, otra vez la cuestión de la salud mental y las adicciones, porque recordá que los dos hermanos que salen a matar a esta nena para robarle, bueno, no salen a matar a la nena, salen a robar, también pasaron toda la noche consumiendo, Paco. ¿Hay mañana, 15 de agosto? No, perdón, 15 de agosto no es mañana, pero ya se está convocando para el 15 de agosto, frente al Parlamento de Justicia, una marcha por el tema de adicciones, para poner en agenda, y la está organizando la mamá de Chano, el cantante de Tambiónica, que estuvo en el Congreso aquí, no me acuerdo si fue el año pasado, me parece que fue el año pasado. Sí, están pidiendo un cambio a la ley de salud mental. Están pidiendo un cambio a la ley de salud mental porque la ley actual impide, creo que detenciones contra la voluntad de la persona o internaciones, creo, y bueno, me parece que hay un pedido, hubo una jornada en el Senado el año pasado. Por eso, que estuvo la mamá de Chano Marina, Charpentier, y la están encabezando, y hay varios diputados que se están sumando a esa movida por una nueva ley de salud mental y adicciones. Así que la semana, ni bien pasen las elecciones, vamos a tener ese tipo de reclamos que involucran a iniciativas que no han tenido avance aquí en el Congreso y que están siendo... Y me parece pertinente porque, a ver, por un lado la mamá de Chano, ya sabemos la lucha que tiene, incluso en estas últimas horas también él queda procesado de una situación de abuso sexual contra alguien que fue su pareja, que decía que lo que le pasaba es que estaba completamente dado vuelta y que en ese contexto de estar recontrado, drogado, abusa sexualmente de Milita Bora, que era su pareja. Pero el tema de la salud mental es el tema también de poder cambiar la perspectiva mediante la cual hoy por hoy suceden algunos crímenes horrendos, a donde los victimarios también, a su vez, son víctimas. Son víctimas porque son personas que hoy no están contenidas en la sociedad. No están contenidas en la sociedad. Imagínate que son dos hermanos que, de cortos 20 y pico de años, que pasaron por lo menos 14 veces cada uno por una comisaría, habían robado una moto y habían robado una moto y aparentemente tenían el objetivo de sacarle el celular a una nena de 11 años para ir a cambiarlo por más droga, después de haber pasado toda la noche consumiendo la peor porquería que es el paco, que es el residual de también otra porquería que es la cocaína. Entonces, digo, si no miramos con una perspectiva un poco más profunda en qué contexto y en qué situación se dan los robos y que la violencia responde también a un montón de microviolencias que se van sumando en algunos lados, digamos, con mayor obediencia que en otros. Y la otra cosa que digo, también para, en algún momento yo creo que se va a charlar, es esta cosa que antes era como un accesorio de dónde viven las personas que nos gobiernan y tienen que repasar cuál es el cuadro de situación en el que nos encontramos todos. ¿Dónde viven? ¿Viven ahí? O están abstraídos de la realidad y viven en otro lado. ¿En algún momento también hay que ordenar eso? Es un debate aquí en el Congreso que está siempre presente. Por eso, por eso. La idea es de dónde tienen que trabajar los legisladores. ¿En el Congreso o en sus distritos? ¿Dónde tienen que estar presentes? Bueno, me parece que Meli se refiere a los poderes ejecutivos porque en caso de los legisladores representan a su provincia. En cambio, el poder ejecutivo representa, en realidad, gobierna 24 por 7 un territorio. Bueno, lo que se dice natural es que las personas que gobiernan en el Gran Buenos Aires no viven exactamente en ese distrito. Bueno, por supuesto, pero pasa también con los legisladores de esa zona. Les pasa lo mismo a los legisladores. Tenemos muchos legisladores por Provincia de Buenos Aires que no viven en Provincia de Buenos Aires. Es lo mismo, pero me parece que se acentúa con estos casos. Ya sé que no te vas a ir a atender al hospital a donde se atiende el común denominador de la gente. Ya sé que a los hijos en general no les vas a mandar al colegio de la zona. Eso más o menos uno ya lo sabe. Y también, si querés, qué sé yo, cada uno es libre de elegir dónde quiere atenderse y dónde quiere educarse. Pero vivir mínimamente, yo creo que el funcionario tiene que tener la posibilidad de palpar de primera mano cómo se vive. Y si no vivís ahí, es como que yo te diga contame cómo es La Plata, porque tengo pensado ir a hacer campaña a La Plata. Estoy poco yo, así que me cuesta palpar porque estoy poco. Pero yo soy con colegiales. Es un buen ejemplo, digamos, porque no estoy mucho y me cuesta a veces, cuando me preguntan cómo está la ciudad, y qué sé yo, no sé. Si puedo contar las calles donde estoy. Pero bueno, sería un buen ejemplo, sí. Mi pregunta frente a eso, y a eso iba con lo del Congreso, que nos contaba una vez un dirigente importante que tuvo rol de autoridad aquí en la Cámara de Diputados, es que en otros países se les recrimina a los dirigentes políticos no estar o no vivir en los territorios a los que representan. Y acá eso no pasa. Se les exige que estén presentes en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, en sus despachos, o en las sesiones, o se les cuentan las asistencias a las sesiones, o las veces que hablan en el recinto. Igual el tema del parlamentario me parece que es diferente. Es diferente, pero... La persona representa a la provincia. La idea de lo que quiero expresar es que la gente no lo rechaza porque no lo rechazan las urnas. No, no, lo que te entiendo, lo que decía es que en España maltratan a los legisladores que están mucho en Madrid. Eso les gusta, por ejemplo, a un ciudadano de Valencia, que el legislador nacional que votó esté toda la semana en Madrid, quiere que vaya a la sesión y vuelva. Pero bueno, en ese caso es un tema legislativo que es más complejo. En el tema ejecutivo se supone que... La idea, para mí, se puede trasladar tanto a los legisladores como a los ejecutivos. La idea es distinto a lo que se le exige en Argentina a los dirigentes políticos que el ejemplo que nos daban de España, que al tener a raigo cada comunidad, o al tener esta cuestión... Es curioso que acá es al revés. El diálogo que teníamos acá a veces al legislador se pregunta cuántas veces va al despacho y en España se pregunta por qué está tanto en el despacho. Es más complejo. Y pero mirá, había un ejemplo muy sonso y muy palpable que hace unas dos, tres semanas vino una diputada que se quebró una pierna. Se la quebró acá, en el Congreso de la Nación. Y quedó muy limitada en su motricidad, tanto que, en general, para hacer algunas distancias, directamente tenía alquilada una silla de ruedas. Y sentada acá dice... No, bueno, yo te quiero contar porque yo elaboré un proyecto que tiene que ver con que haya rampas de acceso a los discapacitados en los aeropuertos. Los aeropuertos de todas las provincias. Porque me pasó a mí que terminé atada con un cinturón de pantalón a una silla del aeropuerto para subirme al avión porque no tenían manga, entonces tampoco me podían llevar con la silla. Entonces me terminaron casi como tirando para arriba del avión. Entonces, eso que es una soncera, porque aparte es una discapacidad que es circunstancial y que pronto ella después va a estar en dos pies caminando, le hizo tomar dimensión de algo que hasta ese momento no había experimentado. Que es, che, ¿cómo se vive la vida desde una silla de ruedas y cuántas cosas no están realmente accesibles? Lo mismo si vos no vivís a donde gobernás. A donde gobernás. Es lo mismo. O sea, ¿qué percepción? Bueno, pensé que recién me preguntaste de La Plata y obviamente no estoy mucho y me cuesta a veces decir qué problema hay. ¿Cuántos departamentos están ociosos en La Plata? Bueno, quizás eso te lo puedo decir. La periferia me cuesta porque no voy. En muchos casos ni si ya la conozco. A veces cuando la gente me pregunta, me cuesta. Ahora, si una persona que gobierna, no digo que sea el caso de la ciudad donde vivo, pero no hace un paneo todos los días de cómo está la ciudad, no recorre las diferentes regiones, como dice Meli, no amanece y no anochece en la ciudad. Cosa que uno no hace a veces, ¿no? Porque uno se va, viene a la noche, ya se pasó la tarde, no tiene ese palpe de cómo está, de en qué momento se pone peligroso, de qué calles por ahí están mejor y peor. Sí, es un tema, ¿no? Es un tema que surgió esta semana, pero no es el tema que traje. No te quiero desilusionar. Dale, dale, dale. Ojo que el tema que traje en alguna plataforma electoral que estuve leyendo aparece tangencialmente porque tiene que ver con cuidar nuestro mar. Nosotros somos uno de los países que más mar territorial tiene. Cuando hablamos del territorio argentino, recuerden, es tierra y mar, ¿no? Porque el mar, en este caso, en nuestro caso, es uno de los más extensos y tiene más riquezas que ninguna otra cosa en el mundo. El tema es que no tenemos dinero e inversión para ir a buscarlas. Y lo que es peor, a veces no nos damos cuenta que la tenemos y no las protegemos. Entonces, lo que llegó a este Congreso por parte del Poder Ejecutivo hace un par de meses y todavía no empezó a tratarse, es un proyecto de ley para crear un área protegida que se llama Frente Valdés, en las costas de la provincia de Chubut, ahí cercanos a la península de Valdés, que es un lugar muy lindo para visitar. Un área que se compone, que está por fuera de lo que son las 12 millas marinas, o sea, la famosa línea de base que tienen los mar, e integra la zona económica exclusiva y la plataforma continental. O sea, la zona donde solamente se pueden transitar barcos argentinos y después hay una zona en la cual pueden transitar barcos extranjeros pero no pueden pescar. Bueno, esa zona lo que se busca con este proyecto de ley es protegerla. La iniciativa llegó después de un largo proceso de consulta popular porque hay un montón de organizaciones civiles y también las autoridades provinciales, en este caso Fechubut y organizaciones de la provincia que trabajan en proteger la costa que tienen, entre otras cosas, para que las riquezas puedan ser aprovechadas por este país. Sigamos para ver un poquito qué tiene que ver este proyecto de ley que seguramente se va a tratar. El Frente Valdez incorpora el Frente Valdez, la zona del Frente Valdez, este territorio marítimo, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es una ley que se creó. La idea de esta ley es cuidar los ecosistemas y las comunidades biológicas a través de una ley que lo que hace es definir, bueno, tomemos este tramo del mar territorial y cuidémoslo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene más variedades, este tramo cuidémoslo, tenemos que cuidar todo, pero este puntualmente cuidémoslo especialmente. La protección abarca el subsuelo, los fondos y columnas marinas asociadas al aprovechamiento, para la educación, el goce de las presentes y futuras generaciones. Esto suena casi armonioso, casi dibujo animado, claro, quieren disfrutar del agua. Hay mucho dinero en el agua. Los peces salen caros, esos peces que nadan y habitualmente se pescan y se comen, es uno de los negocios más grandes del mundo. Casi todos los restaurantes premium del universo lo que hacen es comer el pescado que tenemos acá y que muchas veces no podemos pescar, por eso lo vienen a buscar. Sigamos un poquito para ver de qué se trata este proyecto, que esperemos que en las próximas semanas sea tratado. La verdad que yo no escuché a nadie que estuviera en contra de algo así y es una lástima que los años electorales no se puedan debatir los temas donde hay consenso. La verdad que es una pena porque debería haber por lo menos un blindaje, que no estemos hablando siempre de los temas recurrentes nacionales o por lo menos que salen en todos los medios nacionales y no de los proyectos que por ahí tienen un impacto mayor en el corto plazo. Sigamos un poco con las placas de qué se trata. Bueno, la conservación de zonas costeras. Acá un poquito el panorama de qué es una zona protegida y por qué es importante. Tiene Argentina un 7,11% de los espacios marinos protegidos. Poco, porque suscribió convenios, los famosos convenios de la Agenda 2030, los convenios de la Agenda de la ONU de Desarrollo Sostenible, que le pedían al país tener protegido el 10% para 2020. Como ustedes saben, estamos en 2023. O sea, no se consiguió ese objetivo. Tampoco se estuvo tan lejos, hay que decirlo. Y en la reciente cumbre del marco mundial Kiney-Montreal de diversidad biológica, se habló de llegar al 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales y marinas protegidas para el año 2030. Es el objetivo que tiene, entre otras cosas, la necesidad de estos proyectos de ley. También se obliga a gestionar, y esto también es una parte de este convenio que firmó ahora la Argentina el 2030, gestionar eficazmente los sistemas de áreas protegidas psicológicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma equitativa. Proteger las columnas de agua y lo que hay en el lecho y en el subsuelo. De eso se trata y tendríamos que idiomatizarnos un poquito más con este tema. Sigamos con los objetivos de este proyecto, los beneficios del Frente Valdez. Bueno, lo principal, incrementa el porcentaje de superficie marina protegida. Se incrementan las zonas del mar argentino que están protegidas. También garantiza que se mantengan las condiciones ecológicas, se brindan servicios ecológicos ecosistémicos tangibles. Esto es, de alguna manera el Estado tiene que proteger especialmente esa zona y si descuida a otras, bueno, que descuide a otras, pero esa puntualmente que la proteja porque esto es lo que se hizo en la consulta popular, se determinó, se consideró que ahí especialmente podía haber más riquezas que en otros lugares. Bueno, se contribuye al desarrollo de actividades relevantes para las economías regionales de la costa patagónica. También otros los objetivos. Sigamos a ver un poquito con lo que tiene que ver con los beneficios del Frente Valdez. Se consolida el trabajo entre los distintos grupos de investigación en el área y se pone en valor y al servicio de la gestión el trabajo científico y colaborativo que hay en torno al mar territorial. Y yo no sé si aburrí a Melina, pero me parece que algo pasó porque no me está... ¿Qué pasa? ¿No te entusiasma el agua? Te estoy atendiendo, porque cuando interrumpo y hago muchas preguntas... No te vengas con la victimización. No, no, pero bueno, tenemos muchos proyectos de este tema. Tuvimos que acordar el agujero azul. Sí, el de Camaño. Mi pregunta es si llegamos al 30% que decías recién. Y si no llegamos al 10% todavía, es muy complicado. De hecho, si no aprobamos estas leyes o si no podemos tener un tratamiento de estos temas porque hay elecciones no vamos a llegar nunca, porque después va a venir la elección de 2025. Eso que decís vos, en algún sentido creo que la Comisión de Salud trató de promover que haya temas, como decís vos, con mayor consenso, que no pueden incomodar a nadie, que son transversales a cualquier espacio político. Y aún así, me acuerdo cuando fue una de las tantas sesiones que se frustraron, no fueron tantas, pero ocurrió. Estaba por tratarse la ley de oncopediatría, la ley de Lucio Dupuy, y no se podía avanzar con eso porque no había acuerdo en otros temas. Vos decís, ¿quién puede estar en contra de la ley Lucio? Nadie. ¿Quién va a estar realmente no queriendo que esa ley salga? Nadie. Pero no terminaba saliendo porque había otra cuestión vinculada a la discordia política de los espacios. Yo no me acuerdo exacto. No sé, ustedes tienen más memoria. Muy grave, lo habló Germán Martínez, algo que empezó a pasar recién en 2008, no había pasado nunca en la historia parlamentaria, o sea, el Parlamento argentino tiene más de 200 años. ¿Lo llegaste a ver ese Parlamento? ¿Cómo? ¿Lo llegaste a vivir ese Parlamento? Seguía a ver un poco 2009, 2010, cuando todavía quedaba un resabio de la vieja época donde efectivamente se reunían todos los miércoles al margen de la coyuntura nacional para debatir leyes. Y no había negligencia legislativa, que hoy es natural. Esto de que se presente un proyecto de ley, están todos de acuerdo, es necesario, pero ¿por qué no se trató? Y porque, viste, cómo son los otros, si yo trato esto, quieren tratar otra cosa, y si no tienen mayoría, no van a aprobar otra cosa. Sí, pero me van... Bueno, esta parálisis que lo que hace es poner como objetivo principal de una sesión la puesta en escena política de un grupo y no la necesidad de aprobar leyes. Eso es un cambio de época. Es muy complicado, de hecho, casi todas las sesiones son especiales para que no se piden comprar temas. Eso no ocurría, hasta 2010 no ocurría, empezó a pasar 2012, 2013. ¿No va un poquito de la mano de... La grieta. La grieta y la información, la cantidad de redes sociales que están todo el tiempo pendientes de lo que pasa en cada uno de los escenarios políticos. Sí, hay una desvalorización del Congreso y, por lo tanto, se le exige que, cuando se reúna, resuelva determinados problemas que no puede resolver el Congreso porque las leyes no son mágicas y, por lo tanto, a veces los legisladores sienten bastante más cómodos sin tener que explicar por qué tratan un tema y no otro. Y creo que solo se sale de esto si hay una organización, digamos, por lo menos un acuerdo entre todos los sectores políticos, de, bueno, a ver, vamos a tener una actividad regular con los temas importantes, como decía Meli, que hubo en la Comisión de Salud. Vamos a reunirnos todas las semanas o lo máximo posible y donde no nos pongamos de acuerdo, bueno, dejémoslo para otro momento. Sí, porque hay temas que son verdaderamente serios y temas que no pueden esperar. Después uno puede entender que otros, bueno, ahí ya también estén más cruzados por la dinámica política, incluso también lo económico. Y otro tema que se va a venir, lo charlábamos esta semana, es la elaboración del presupuesto. 15 de septiembre. Entre las PASO... Ya se debe estar elaborando. Entre las PASO y las generales... Que ya hay un avance que llegó el 30 de junio. Con tus amigos los enlaces, que hay que estar ahí... Ah, verdad. Reactivando las comunicaciones y con un candidato a presidente, que es el ministro de Economía, que es el que tiene que venir a presentar. Tiene que venir a presentar. Sí, puede no hacerlo, pero... Yo creo que el 15 de septiembre es muy probable que venga, a lo que es complicado, en cada año electoral es muy complicado el tratamiento del presupuesto. Porque como no tiene mayoría el oficialismo, desde hace... Desde los oficialismos no tiene mayoría desde el año 2015, entonces no pasó nunca más eso. Entonces lo que ocurre es que espera, el oficialismo no le queda otra que esperar, primero si sigue siendo oficialismo, si hay elección ejecutiva, y en el caso de 2021 esperar la elección para ver si puede ahí hacer una negociación mejor. Por eso me parece que va a ser muy complicado tratarlo, y se habla, por lo menos cuando uno habla con la oposición, dice, bueno, si logramos ganar la elección, en diciembre se trata el presupuesto. Vamos a ir al encuentro de nuestro primer invitado. Desde la provincia de Córdoba saludamos al diputado Fernández. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno. Resquito. Qué suerte, qué suerte. Ahora, pensando, digo, ustedes pueden hacer el introito y yo me tengo que cuidar para no violar la veda política electoral. Todos, todos, todos estamos en esa. Pero, bueno, ¿qué piensa de los últimos hechos que hubo en estas 24, 48 horas con el crimen de esta nenita de 11 años por un celular, el crimen de un médico para robarle el auto, el crimen que hubo ayer en las inmediaciones del obelisco con este manifestante, lo que está sucediendo en el día de hoy? ¿Qué sensación le queda de este fin de semana previo a las elecciones con, bueno, estos hechos tan lamentables? Yo creo que la violencia es repudiable en cualquiera de su forma, la delictiva y sobre todo cuando toca con niños. Hoy creo que hubo otro episodio de inseguridad y otra muerte en ocasión de asalto. Así que ver que estos conflictos sociales que se producen y que hoy está un proceso electoral que quizás que si no hubiera, por ahí no se hubiera hecho el foco en esto y el rol de la política. Así que es fundamental que todos los que pensamos que la violencia no es la forma para resolver, que la inseguridad es una cuestión a superar entre todos y donde el Estado tiene una seria obligación, la ocasión de un acto democrático, como es una elección, es una oportunidad de presentarse. Es decir, sí, yo digo que para mí es el que está contra la violencia, el domingo tiene que ir a expresarse electoralmente. Y al revés, cree que, a ver, también siendo cuidadosa con la pregunta por el tema de la VEDA, cree que estos hechos concretamente que por ahí no se escuchaban que formaran parte de un programa de gobierno, ¿no? Parecía que los temas pasaban como por otro lado. Cree que esto, que ha calado profundo en la sociedad, porque hoy hay muchas personas movilizándose, ayer también hubo mucha reacción después del crimen de esta nena, el abrazo a la escuela. ¿Cree que esto puede llegar a cambiar el voto de alguien? Yo creo que va a causar preocupaciones, evidentemente, y más por la reproducción con los medios masivos de difusión. Hay que agregar que en el acto que había en el obelisco, estaba viendo hace un ratito, aparecen otra vez los encapuchados, 10, 12 encapuchados a tirar piedras, ¿no? Cuando los mismos manifestantes se disolvían. Hay sectores interesados en que haya violencia. Entonces, por eso digo que el mejor antídoto a la violencia de todo tipo, estructural y también la política, la policial, es el acto electoral. Que millones de argentinos el domingo se expresen y que, por supuesto que hay sectores políticos que han venido insistiendo con una palabrita, orden, más que orden, parece otra cosa, que estos actos son usados lamentablemente, lamentablemente, para resolver una cuestión que va mucho más allá de los lamentables hechos que están pasando. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantándolo saluda. Está terminando usted su mandato como diputado, un mandato que inició en 2019 con la asunción de Alberto Fernández. Si le tuvieran que preguntar, ya deben haber preguntado en Córdoba, ¿qué balance hace? ¿Qué se encontró del Congreso? ¿Qué le gustó y qué le gustaría corregir? ¿Qué diría? ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Dos minutos. Vamos a hacer un largo recorrido de esas preguntas para un Congreso. Pero primero decir que me tocó, como a todos los diputados y diputadas de este periodo, pasar por periodos que no fueron normales, no fueron normales en varios aspectos. Nos tocó la pandemia, tuvimos que aprender, te calculo, la primera vez que yo era diputado, a tener las prácticas legislativas, y nos viene la pandemia y la imposibilidad de reunirnos físicamente. El Parlamento hizo un enorme esfuerzo y pudimos hacer las sesiones y romper este inmovilismo a lo que nos obligaba este aislamiento en forma telemática. Después vino expresiones donde ustedes hablaban hace un ratito de no poder conseguir la sanción de un presupuesto nacional, que también fue una frustración. Y luego esta dificultad en la profundización de la discusión política que influyó en el Congreso en el funcionamiento de comisiones y en el funcionamiento de la Cámara de Diputados como tal en el sentido de no alcanzar los quórums o los acuerdos necesarios para los temas a tratar. Entonces, la experiencia para mí, en lo que ha sido elaboración legislativa, yo he presentado proyectos, en la última sesión se trató un proyecto de mi autoría que fue aprobado, que es para beneficio de municipios y provincias, pero en general nos encontramos con proyectos de leyes y algunas que tienen dictamen que no hemos podido sancionar y eso causa un poco de frustración también en mí como diputado, pero me imagino que a los ciudadanos y ciudadanas también le trae un poco de amargura que la Casa de las Leyes no esté teniendo el funcionamiento que tendría que tener. Diputado, ¿cómo le va Marco Sorgetti? ¿Qué tal Marco? A pesar de que mi compañero lo haya querido retirar ya, o ya le haya planteado cómo va a ser el post-recambio legislativo, le quería preguntar por la sesión que tienen por delante, por lo menos que ha pedido la oposición, que es por alquileres, el día 23, si ya están pensando en eso, si han hablado estos últimos días al interior del oficialismo y qué piensan hacer. Por supuesto, es una sesión de un tema que preocupa a muchísimos ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades como Cava, Córdoba, Rosario, es un problema que angustia a muchos inquilinos, inquilinas, a los jóvenes que quieren formar un hogar y que con estos índices de inflación, evidentemente aumenta el grado de preocupación. Vamos, seguramente nosotros teníamos un dictamen, creemos que la oposición lo hizo con cierto grado de oportunismo, hay que tratarlo, vamos a llevar, por supuesto, ya lo habíamos analizado en la comisión de presupuesto, pero vamos a asistir a esa sesión y seguramente tratar de dar una solución a los argentinos en un marco electoral y con una ley vigente que en este proceso inflacionario se va a cometer muchas, o a potenciar muchas de las desigualdades que están en el mercado inmobiliario. ¿Van a dar cuórum en esa sesión? Nosotros vamos a esperar que los que citen a la sesión obtengan cuórum. Diputado, ¿qué escenario se imagina en esta segunda mitad del año en cuanto a las comisiones que usted integra, ¿qué temas le parece que tienen chance de alcanzar a debatirse en este contexto entre paso y elecciones generales? Bueno, recién mencionábamos, por ejemplo, gran parte de la agenda parlamentaria se la va a llevar la discusión por el presupuesto, me imagino. Cuéntenos un poco. Sí, yo estoy en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, por supuesto está ese tema, hemos logrado sacar un dictamen que nosotros creo y que fue votado, que tuvo media sanción, que fue lo llamado de crédito UBA, pero para potenciar el crédito hipotecario que esperamos que senadores lo traten, están las leyes de promoción de maquinaria agrícola, la ley agroindustrial, la de ciencia y técnica 2030, hay una cantidad infinita de proyectos a tratar que necesita la sociedad argentina, la economía argentina, hay aspectos referidos a lo que hace al llamado blanqueo también, que hay que tratar, hay un aspecto referido para poder aplicar estos acuerdos que se han hecho con Estados Unidos, que están vigentes también con la Comunidad Económica Europea, entonces hay una cantidad de temas enormes para tratar, está la creación de las universidades, que también nosotros habíamos dictaminado y no hemos logrado llevar a sesión, tenemos enorme cantidad de temas, ahí referido a salud, a ambiente, temas referidos también a cuestiones en las que hemos coincidido de distintos espacios, como es el edadismo, hay dos proyectos muy interesantes para los adultos mayores y cómo son tratados, yo he presentado un proyecto de ley de la creación de la Defensoría MIPIME, también, que pienso que hay que tratarlo, presentó un proyecto sobre contaminación de Sonora, de Sonora, es decir, que tiene una enorme influencia para la salud y con las últimas normas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y otros países, que me parece que nosotros tenemos que ponerla de acuerdo, es un proyecto de ley marco, es decir, hay muchísimos temas para tratar y a veces angustia que no lo podamos tratar, pero estamos en un proceso eleccionario que va a hacer un nuevo dibujo de la Cámara, pero que yo pienso, pienso, lo hizo una periodista también que es de ICUTV, que escribe en un diario de Córdoba, que es interesante, que cualquiera es el escenario como se... Carolina, no la que sé, es que no... va a necesitar de acuerdos para funcionar, es decir, porque como se vislumbra el panorama electoral, va a ser un gran desafío para la política y para la democracia y el funcionamiento del Congreso. Diputado, usted representa al sector PYME, viene de la dirigencia PYME y una voz que se escucha habitualmente, una coincidencia entre toda la oposición es que ustedes, los PYME, tienen una carga impositiva totalmente elevada y que el Congreso tiene que bajar los impuestos. ¿Usted como oficialista, qué opina de eso? Totalmente de acuerdo. Primero, soy dirigente PYME y segundo, que desde el oficialismo, y no puedo hacer campaña en este momento, pero a mi propuesta uno de los candidatos, el candidato oficialista ha incorporado en su compromiso electoral un nuevo pacto fiscal federal que contemple una simplificación del sistema impositivo y una progresividad del mismo referido fundamentalmente al sector micropYME. Y el otro gran tema ante que seguramente usted va a preguntar es el problema del conflicto existencial que significa un juicio laboral para la pequeña y mediana empresa y para lo tanto tenemos que, bajo un principio que yo como dirigente gremial empresario PYME he practicado toda y mi entidad es, sin disminuir los derechos y afectar los derechos laborales, cómo hacer que ese derecho laboral no tenga el perjuicio que generalmente significa la destrucción de los puestos de trabajo a partir de la destrucción de la... ¿Está de acuerdo, diputado, con este tema de eliminar indemnizaciones y que haya una mochila? ¿Esto se fue presentado? No, no, no. ¿Hasta eso no? No, por eso le dije. No, no, no. Es que esa no es la solución. ¿Y cuál es la solución? La solución es adecuar la legislación laboral con un régimen que le garantice al pequeño, al micro, pequeño y mediano empresario que tome personal que la indemnización que la indemnización para situaciones conflictivas no signifique la defunción de la empresa y que el trabajador y la trabajadora preserve sus derechos y que la justicia con esas demoras a veces de 6, 7, 8 años en juicio laboral, lo único que hace junto con la instrumentación de esta no quiero llamarla industria del juicio porque no es así pero una conflictividad que es exacerbada por algunos sectores vinculados a la justicia al abogado estudios de abogado no signifique en definitiva un perjuicio al empleo registrado fíjese que a pesar de esto cuando hay actividad económica en mercado interno más de 140.000 puestos se han de puesto registrado de trabajo se han generado en los últimos sigo sin entender disculpenme porque se me complica si hay una empresa que factura poco cualquier juicio le va a ser un problema o sea que cómo hace para adaptar la posibilidad de que el juicio no complique a la mini-pyme o micro-prime hay que crear va a ser objeto de un proyecto que se está elaborando la creación de un fondo fiduciario fondo de garantía que no signifique tampoco que el trabajador se genere su propio fondo pero hay fondos suficientes para generar y evitar tanto la conflictividad como la posibilidad de la destrucción de una unidad de producción comercialización o servicios a partir de una conflictividad laboral que a veces sobreviene por causas externas a la pyme también perdón este le quería preguntar si ese proyecto se está pensando para ahora o para el próximo nuevo congreso es para el nuevo congreso y yo le pregunto también en este sentido como dirigente de pyme o como representante de lo que se vive adentro de una pyme se dio esta semana también o la anterior ya no me acuerdo perdón el debate sobre la agenda de cuidados y también como debieran repartirse esas tareas incluso en estructuras más pequeñas como puede ser una pyme que muchas veces además trabajan personas de una misma familia así es hay que crear todos los instrumentos para que sin disminuir derechos en en este siglo que es un siglo donde la ciencia y tecnología tendría que posibilitar cumplir un bienestar en el sentido con menor menores horas de trabajo con menores riesgos y también con la posibilidad de atender estos derechos como decía usted de cuidado es es crear todos los fondos que signifiquen poder atender eso sin que afecte a la pyme mire pero usted pero usted por ejemplo dentro de una pyme se va a presentar si disculpe no 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 dígame dígame yo lo interrumpí no otro conflicto que se puede presentar y que lo tenemos que resolver seguramente ante los incrementos de salarios que hay que dar la espalda y que tiene una pequeña y mediana empresa también es menor y también la posibilidad de transferirlo directamente al precio porque las pymes si trabajan en sectores de alta donde existe la competencia para una gran empresa no hay problema porque es formador de precios usted si tiene una bebida determinada una gaseosa la transfiere el precio lo va a vender o no vender pero usted no no está compitiendo ahí o con los automóviles que también transfiere por eso decimos que hay que crear leyes específicas para la pyme porque la industria de carácter monopólico agarren y lo transfieren a costo tienen la posibilidad de transferirlo al costo es decir ellos si tienen las provisiones y previsiones necesarias para el despido incluso tienen calculado de deshacerse del personal fíjense que algunas multinacionales tienen su costo ninguna se ha fundido por despedir personal o por conflicto laboral en cambio una pyme esa desigualdad hay que solucionarla y en el caso de los aumentos de salario también el estado va a tener que instrumentar de cómo atiende a la pequeña y mediana empresa para que pueda pagar ese aumento salarial que no lo enfrente con el trabajador al que le ve la cara todos los días y a su vez que afecte el mercado interno una pérdida del poder adquisitivo del salario pero a su vez no tiene el respaldo necesario el estado seguramente va a tener instrumental en las próximas esto quizás no necesite del congreso son medidas activas que pedimos de asistencia para diluir el primer aumento que es para una empresa no tiene espalda para hacerlo una pyme y le pregunto dentro de lo que usted puede saber en general los trabajadores que están afectados a desempeñar alguna tarea con alguna pyme han vuelto presencialmente a sus ámbitos de trabajo ha quedado esta tendencia de teletrabajar que es lo que se está imponiendo la entidad que yo que yo presidía que sigo integrando hizo un relevamiento al respecto ¿cómo se llama la entidad diputado perdón? a pyme a pyme sí 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 claro que organizó los otros días una cena bastante numerosa ¿cómo no nos invitó? y de cenarse es para pyme pero mira acá tenemos una pyme periodística aparte me contaron que tiene el diputado tiene experiencia en la industria confitera ¿cómo no nos invitó? cubríamos la cena aunque sea en una mesita reservada para periodistas hasta podría habernos abastecido de su propia mercadería ¿estoy equivocado o no diputado? hemos hemos entrado ya ¿qué es confitería? ¿la confitería? no lo que le iba a decir es que por supuesto que hay hay un relevamiento hay un relevamiento y hay ha habido una incorporación pero se sigue manteniendo yo creo que es una una forma de trabajo yo fui autor creo que el primero el segundo proyecto con respecto a teletrabajo que se presentó también es decir es que en el dictamen salió parte del proyecto que presenté a pesar de que la ley que salió a pesar de que mi bloque la apoyó yo hay algunas cosas que hubo que reformar después de la práctica que no fueron teniendo en cuenta pero se sigue manteniendo se sigue manteniendo definitivamente para contestar la pregunta en el caso de las pymes es un 50% ¿por qué? porque en la parte fundamental en la comercial es el trato persona a persona y nosotros estamos en una parte del mercado que sea un repostero por ejemplo eso es cierto se sigue manteniendo el comercio electrónico la la vinculación a través de co-working pero no la atención personalizada en la pyme sigue siendo una característica muy bien bueno diputado que tenga un buen fin de semana que sea un fin de semana en paz abríguese si viene la fresca ahí en Córdoba que entiendo que sea acá en la ciudad se me nota mucho disculpen que estaba tomando para poder seguir hablando pero desearle lo mejor a todos ¿no? a ustedes le toca a un equipo de periodistas ustedes lo decían también en una situación especial yo creo que en su carrera lo van a recordar porque tablar entablar la relación con los diputados y diputadas y tratar de volcar todo lo que se hace en el poder legislativo es parte en estos 40 años de democracia de preservar la democracia está muy bien y la invitación que les hago es que el domingo a pesar de las decepciones las amarguras las broncas preservemos la democracia que es lo que nos costó tanto conseguir bueno gracias diputado coincidimos con usted que entendemos que tenemos un rol importante y que esta pantalla se ha encargado de colaborar para que todas las voces sean escuchadas eso ha sido nuestro trabajo a lo largo de todo este tiempo y seguramente así continúe siéndolo gracias buenas tardes chau que tenga buenas tardes si en Córdoba estás fresco tras la sierra imaginate acá el fin de semana se viene un frescolari las campañas son tan largas que empezamos con frío y terminamos con calor no al revés empezamos con frío seguimos con un calor que nos movimos en el medio y ahora vuelve el frío así que así de nuevo estamos en noviembre imaginémonos ah bueno en 2015 hacía calor hacía calor el día de la edición frío, calor mucho calor no nos adelantemos tanto porque además lo que tenemos que hacer es una pausa en este momento así que hacemos una pausa breve y cuando regresamos nos metemos en la segunda hora del TV que es la última nuestra la segunda edición y seguimos contándote todo lo que no te puede esperar ya ven ellos son tu voz en la tercera edición DTV el periodismo en el congreso DTV es diálogo análisis información DTV es pluralidad de voces federalismo libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es su voz en el congreso este 2023 seguí eligiéndonos DTV el periodismo en el congreso ¿cómo le va? esto es el análisis por aquí por DTV el servicio educativo como servicio público esencial no estamos hablando de estatizar nada ni de hacer otra cosa que declarar que ese servicio de educación sea en las escuelas de gestión pública o estatal o en las escuelas de gestión privada es un servicio público esencial igual que una guardia médica bueno justamente hace un mes medio he presentado el último proyecto por ejemplo con 19 diputados y diputadas nacionales del frente de todo en ese momento es decir que el litio se ha declarado de interés estratégico para nuestro país DTV el análisis de lunes a viernes ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el congreso hola hola como andan bienvenidos bienvenidas a la tercera edición uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen quieren nacionalizar nos quieren sacar el petróleo el litio la verdad que es una vergüenza lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias del sector minero en particular que llevaban adelante ese discurso y que no aporta al debate yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico que lo es nosotros tenemos un sistema legal que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza más allá de que va a generar digamos mucha inversión en la Argentina pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas digo yo que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes lo primero que hace es que levantan sus carpas y se van DTV tercera edición de lunes a viernes ellos son tu voz en DTV el resumen DTV el periodismo en el congreso DTV es información diálogo análisis DTV es federalismo pluralidad de voces libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el congreso este 2023 seguí eligiéndonos DTV el periodismo en el congreso ¿Qué tal? Buenas noches bienvenidas y bienvenidos a Punto Género las tareas laborales insalubres riesgosas lo son tanto para varones como para mujeres no es que con esto queremos plantear bueno vamos todos a hacer tareas insalubres no, no lo que no tiene que ver con el género de la realización de la TREA tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja no deberían ser insalubres digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres ¿no? Exactamente porque como bien lo decís no hay no hay trabajos insalubres las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre La reña que es una reparación económica destinada justamente para los hijos y las hijas de víctimas de femicidios travesticidios transfemicidios o cuyos progenitores por ejemplo han fallecido a causa de violencia intrafamiliar progenitora o progenitor contarte que no es un subsidio es un derecho es un derecho está bueno la aclaración es un derecho y lo que tenemos que hacer porque las palabras le dan sentido exactamente es trabajar para que todas esas niñas y niños que han quedado efectivamente la mayoría de los casos estamos hablando de situaciones de femicidios por lo tanto que han quedado sin sus madres y que en muchos casos sus padres están privados de la libertad tenemos que poder acceder o llegar a todas esas niños y niños para que puedan acceder y hacer efectivo efectivamente este derecho que es una reparación económica punto género lunes 23 horas estamos de regreso después de la pausa y bueno estamos hablando de un poquito de lo que va a pasar en el domingo estamos haciendo cosas que no se pueden hablar estamos en plena veda obvio obvio estamos hablando de cosas vedadas estamos imaginándonos que es lo que va a pasar en el congreso después de el domingo que activa la comisión de juicio político cuando se reúne no tiene fecha no tiene fecha yo me quedé charlando con algunos diputados el otro día yo me quedé charlando también ayer que había un agape acá esperando a ver si me combinaron una media luna y nadie me convidó pero tendría que haber agarrado claro acá no se convide estuve medio lenta la ley de la selva los agapes acá estuve medio lente hay un sector del oficialismo que cree que hay que seguir en el juicio político en el ritmo que viene teniendo pase lo que pase el domingo bueno no debería porque detenerse teniendo en cuenta que faltan algunas causales que investigar y a su vez los dictámenes no fueron firmados yo creo que hasta noviembre va a seguir y que en noviembre van a firmarse los dictámenes me da la sensación y van a tener tres años de duración y en cualquier momento del año que viene el otro o el otro o sea en cualquier momento del próximo gobierno una minoría puede pedir una sesión y tratar uno de esos dictámenes ¿no? si creo que está bastante claro por lo menos en un sector importante del oficialismo de lo que pretenden seguir haciendo con la comisión de juicio político no quedó tan claro qué va a pasar con la oposición conjunto por el cambio después de su primera ausencia después de pero hay que decirlo lo planteamos ellos enviaron un comunicado en una carta en realidad a la comisión que difundieron a los medios en donde decían que la ausencia era porque se había citado a dos personas el día anterior Gailar la presidenta dijo que en realidad fue el viernes pero digo de alguna manera si suscribieron su ausencia a ese tema no es que dijeron no vamos a ir nunca más no exactamente y además agregaría otra cosa por eso digo hay certidumbre que va a pasar que van a hacer eso sí puede modificarse según el la mayoría del oficialismo la va a tener hasta el 100 la va a seguir teniendo y la razón por la cual la oposición pero qué pasa si vacían la comisión porque está claro que no fueron porque sabían que no iban a ir los invitados pero que no la pueden vaciar porque hay una mayoría oficialista que va a seguir dictaminando está bien eso sí pero si no van los citados y si no van los citados bueno algunos citados dirá otros no aparte la comisión toma decisiones bueno que no han sido para todos iguales algunos lo han ido a buscar con la fuerza pública otros hasta ahí llegó la colaboración que podían dar o la no colaboración eso tiene que ver con el juez con el juez que interviene todavía no se sabe cuál va a ser y si es que le cabe alguna sanción a Robles por haber mostrado reticencia eso no lo sabe tiene que decir la corte no la comisión el punto es que ya hubo una discusión junto por el cambio ya por enero febrero respecto a si convenía o no no ir a la comisión teniendo en cuenta que el oficialismo iba a aplicar su mayoría y en ese momento un sector el sector de la coalición cívica dijo no nosotros vamos a ir no vamos a dejar que esto lo maneje el oficialismo a gusto y que los interrogatorios los maneje a gusto yo no me da la sensación de que ningún resultado electoral va a cambiar esa postura de ninguno de los lados exactamente bueno muchachos cuando eran chicos y tenían que repartir roles en los equipos jugaban al paniquezo para ver si para armar los equipos tenían que ir parándose sobre las baldosas del patio del colegio para hacer el paniquezo en línea recta enfrentados exactamente bueno acá hay un departamento dentro del Congreso de la Nación que se dedica a restaurar entre otras cosas las baldosas debe haber no sé qué cantidad de baldosas así que ahora lo vamos a averiguar qué difícil fue anticiparte a dónde ibas viste esa es la magia la magia que llevo conmigo la magia de la retórica ahí está Lu en este taller tan interesante hola Lu ¿cómo están? hola Meli compañeros bueno saludarlos muy buena buena jornada para ustedes ya finalizando la semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y como todos los viernes hacemos una recorrida por los diferentes talleres que tiene la Cámara de Diputados de la Nación Argentina hoy específicamente es el momento del taller de los mosaicos históricos que depende del departamento de restauración y para hablar sobre el tema y que nos cuenten sobre estas piezas podríamos decir históricas de la Cámara de Diputados tengo a mi lado a Marta Méndez Porras que es jefa de departamento y a Pablo Cheza que es investigador del Congreso bueno antes que nada saludarlos gracias por su tiempo y bienvenidos a la pantalla de Diputados Televisión bueno contanos en qué consiste el trabajo específicamente de este departamento bueno primero muchas gracias buenas tardes a todos el trabajo que ejecuta el departamento que funciona como tal dentro de la Cámara de Diputados desde el 2012 y está conformado por 66 personas tiene distintos talleres en particular el de mosaicos históricos y se ocupan de la catalogación la conservación y la restauración de las distintas piezas baldosas y familias de mosaicos de los pisos cerámicos del Palacio Legislativo dentro de ese trabajo los chicos han tenido la iniciativa de documentar las distintas piezas existentes en el edificio y han logrado compilarlo en un libro que han hecho el año pasado en el 2022 también con la ayuda de Pablo y de otros colaboradores de Nico Ross y de un equipo de informes donde se especifica con fichas técnicas todo el registro de el origen de estas piezas en qué espacios del Palacio están qué categoría tienen porque no todos los pisos digamos del Palacio tienen la misma categoría es un trabajo muy interesante digamos que han estado trabajando durante años en esta documentación y que han volcado a un libro que es el inventario de mosaicos históricos de la Cámara de Diputados Pablo ¿qué nos podés contar respecto a la investigación de estos mosaicos históricos? Bueno es interesante entender que el edificio donde sesionan las dos cámaras no es un mero edificio de oficinas es un palacio que desde su origen se concibe como un edificio monumental en la memoria constructiva se dice que era un edificio que tenía que representar a la nación sus ideales y el arquitecto cuando diseña el edificio piensa todos los materiales la ornamentación la decoración y su arquitectura acorde a esta idea de monumentalidad y los pisos no quedan fuera de este sistema y básicamente se trabajó en un sistema de tres categorías en base a la importancia de los salones así podemos ver por ejemplo en el atrio en el salón de las provincias en el salón azul que si bien son espacios administrativamente dentro del senado arquitectónicamente es la entrada de todo el palacio están los pisos de mayor categoría digamos de mayor importancia de diseño en las galerías de circulación las que vemos por ejemplo donde están los patios internos los vitrales son de segunda categoría y otras áreas de servicio de tercera y es interesante entender que estos pisos tienen todo un trabajo de producción fueron realizados los de primera categoría por una firma de origen alemán que se llama Villerroamboche que se funda en el siglo XVIII esto es interesante porque es una empresa que existe hace varios siglos todavía sigue funcionando tiene sus registros históricos incluso nos pusimos en contacto con ellos para que nos enviaran información sobre los pisos que tenemos en el palacio y así es como podemos identificar estilos los años de patentación de los diseños si bien acá los pisos se colocan entre 1904 y 1906 tenemos patentes que son de la década de 1870 por ejemplo la diversidad de diseños tenemos estilos moriscos románicos neogóticos en un edificio que el arquitecto lo caracteriza digamos de greco-romano digamos él considera que era el estilo más apropiado para una institución democrática tomando digamos como base lo que era la república romana en fin tanto los pisos como la decoración no estaba librada al azar si todo tenía un sentido todo digamos tenía un mensaje pensado por el arquitecto y luego quienes continúan la obra hay que recordar que el arquitecto muere en 1904 es asesinado y el ministerio de las públicas continuó la obra hasta su terminación parcial en 1914 y los pisos bueno forman parte de esta composición artística ¿cómo están? bienvenidos a los dos interesantísimo toda la recopilación que estás haciendo y me quedo pensando en precisamente uno de los salones para nosotros más importantes como periodista que es justamente ese que se llama Pasos Perdidos a donde bueno hay seguramente una historia en relación a los pisos porque por algo se llama Pasos Pasos Perdidos entonces quiero saber qué es lo que ustedes pudieron reconstruir específicamente en función de los mosaicos de los pisos de ese lugar en particular bueno el término de Pasos Perdidos también viene del francés es un término que no solo se usa en este palacio sino en varios digamos palacios legislativos que por lo general son salones de paso justamente por eso Pasos Perdidos son lugares de transición y el salón de Pasos Perdidos en verdad en los planos originales de la construcción del palacio figura como la antecámara del recinto de diputados era una especie de patio hoy lo usamos para conferencias para reuniones pero su idea primigenia es esa es interesante porque los pisos que tenemos ahí que son estilo neogótico estos mismos pisos están en una iglesia en Alemania por ejemplo porque la fábrica que realiza el diseño está Viller von Bosch también provee para Alemania es más esta firma realizó mosaicos para el Titanic el transatlántico que se hunda en 1912 para el teatro Bolshoi en Rusia para la Catedral de Colonia digamos eran empresas muy importantes nada que ver pero me acuerdo no sé si hay que responder tu pregunta sí, sí pero me acuerdo hablando de esto que te iba a preguntar también antes digamos si en otros edificios como puede ser la Casa de Gobierno o como puede ser el Palacio de Justicia hay ahí también alguna cosa de lo arquitectónico que nos puedas contar sobre si entre los edificios dialogan arquitectónicamente algo en relación a los pisos o conceptualmente por ejemplo esto que decías que bueno esta que es la Casa de las Leyes fue pensada con un estilo más bien vinculado al... Greco Romano sí ¿cómo? Greco Romano sí, mira te cuento justamente te quería preguntar cómo dialogaban arquitectónicamente los otros edificios de gobierno bueno en verdad los edificios de las tres sedes del poder el legislativo el judicial y el ejecutivo se construyen en diferentes periodos Casa Rosada es más o menos de 1884 la mayor parte hasta 1898 el Congreso Nacional 1897 a 1914 y el Palacio de Justicia es posterior pero estilísticamente Casa Rosada es un poco anterior es del arquitecto Tampurini de origen italiano esto es interesante muy un poquito por las ramas pero esto no lo quiero dejar de mencionar la presencia italiana en lo que es el diseño del Palacio del Congreso tanto el arquitecto la empresa constructora los artistas que trabajaban acá eran casi todos italianos es más en una sesión de la Cámara de Diputados el presidente de la Cámara le llama la atención al ingeniero Rocamora que estaba a cargo de la construcción estoy hablando de 1914 más o menos porque los informes de construcción estaban escritos en un idioma que no era español y que era bastante parecido al italiano que era lo que nosotros llamamos el cocolich y el ingeniero le dice esto porque habían italianos recién llegados a la Argentina que trabajaban acá y obviamente no sabían ni hablar ni escribir bien en español así que parte de los registros de construcción estaban escritos así y respecto a los pisos Casa Rosada tiene pisos de mosaicos por ejemplo que son de origen inglés del Saffo Shire que es una zona en Inglaterra que produce mosaicos que esa misma zona digamos esas mismas fábricas trabajaron acá en el Congreso o tenemos digamos pisos de mosaicos que provienen de esa misma zona de Inglaterra el Palacio de Justicia no lo conozco tanto en profundidad pero es bastante posterior y ya responde al academicismo francés mientras que el Congreso y Casa Rosada responden en su mayor parte a estilos italianos lo que la academia italiana formaba a fines del siglo XIX Pablo ¿cómo le va? Mauricio Cantándolo saluda ¿qué zonas del Congreso usted dice aparte de pasos perdidos recomendaría a quienes caminamos habitualmente y por ahí siempre vamos a los mismos lugares que tenemos que conocer para ver los mosaicos? o prestar atención ¿no? prestar atención bueno fíjense que el salón de pasos perdidos y son observadores el hall de entrada de legisladores sobre Rivadavia el principal tiene el mismo tiempo de piso fíjense como se repiten patrones a veces se cambian las guardas y como les dije ante los pisos de mayor categoría en cuanto al artístico están en el atrio el salón azul y el salón de las provincias que tenemos paso desde la cámara de diputados pueden pasar por la biblioteca o por el salón de pasos perdidos vayan a verlos porque son bellísimos y son espacios que arquitectónicamente les repito responden a las dos cámaras es la entrada principal a todo el palacio luego las galerías incluso acá donde estamos parados ahora tenemos pisos que si bien no son tan elaborados estos son por ejemplo de hija en italiano de la fábrica Piani que todavía sigue trabajando en verdad van a ver diseños prácticamente en todo el edificio incluso también los diseños de los que no son pisos de mosaico los que son de parqué con trabajo bastante importante en el salón de Elia Parodi por ejemplo en el recinto ahí lo tenemos cubierto el Senado también tiene en verdad las dos cámaras están pensadas en conjunto todo lo que es el piso y el sistema de mosaico si bien hoy están divididas institucionalmente en dos ¿no? Sí y contanos algo del despacho de Cecilia Moró de la presidenta de la cámara que bueno es un lugar que habitualmente bueno si alguna vez vimos algo por lo menos el piso es lo que menos se ve mucho encuentro diplomático claro bueno el piso del despacho el piso del despacho es de parqué en ese caso es de madera fíjense que como era el sistema nosotros lo estuvimos analizando todos los que eran lugares de reunión o sea lugares para estar para trabajar tienen pisos de madera en un origen los despachos tenían pisos de pinotea y luego se colocó en los años 30 un piso de parqué encima menos los salones importantes como el parodi que siempre tuvieron parqué y el despacho en este caso de la presidenta de la cámara es el despacho histórico ese despacho está desde principios del siglo XX muy pocas veces ha cambiado la localización del despacho de la presidencia y tuvo algunos cambios decorativos en la década del 40 cuando salieron algunos vitrales con el escudo pero la verdad es que permanece bastante intacto si han habido cambios de pintura cambios de tapicería o de empapelados más por cuestiones digamos de gusto decorativas de la época pero la verdad que se conserva con un alto grado de integridad Pablo ¿cómo le va Marco? Jorge te saluda mi consulta es si hay espacio para que en el palacio legislativo también conviva esto que estás contando que viene prácticamente desde un siglo atrás desde que fue creado el congreso con la modernidad o las nuevas formas de arquitectura bueno es una buena pregunta la tengo también a Marta justo al lado que ella también puede explicarles un poco todo lo que es el trabajo de adecuación tecnológica hay que entender que primero y volviendo un poquito atrás el tema de los despachos les quería recalcar que el palacio no fue pensado en origen con despachos para los legisladores el palacio estaba pensado para las reuniones de comisión las áreas administrativas y presidencia pero en un origen acá no tenían su despacho los legisladores trabajaban digamos donde estaban sus comisiones con el paso del tiempo fue quedando chico de espacio y por eso se empezó a construir sobre la terraza hasta que después cada cámara fue construyendo comprando sus edificios anexos en diferentes fechas y en cuanto la pregunta la adecuación tecnológica sí obviamente es todo un desafío el palacio se declara monumento histórico artístico nacional en 1993 esta es la máxima declaratoria que se le otorga un bien en Argentina sea un bien arquitectónico o pues hasta un mueble incluso pero es la máxima declaratoria que se le otorga y esto significa que el bien queda desde entonces protegido bajo el amparo desde una comisión que se encarga de controlar toda obra que se haga en el edificio entonces toda obra de adecuación de restauración tiene que estar controlada y además tienen que haber técnicos especializados que la hagan o sea no puede haber cualquier persona pintar una pared no tiene que haber un estudio por detrás un estudio científico y tareas científicas y técnicas para poder llevarlo a cabo dentro de esas tareas que Marto les puede explicar mejor ahora está la adecuación tecnológica y esto es todo un desafío porque como estamos en un edificio que tiene más de 100 años imagínense lo que es el paso de cables y bueno todo lo que requiere hoy un edificio no toda la tecnología igual una aclaración el palacio está pensado ya desde un origen con sistema eléctrico estamos en un palacio que parece un palacio grecorromano pero piensen que ya se piensa con sistema eléctrico con telégrafos y toda la tecnología que había allá a finales del siglo XIX Marta vos podés contar un poquito mejor lo que es el trabajo de adecuación incluso bueno dentro de los talleres que tenemos en el departamento de restauración aparte del de mosaicos históricos está el de adecuación de sistemas que imagino que profundizaremos también en otro momento pero trata justamente de esto que contaba Pablo de la adaptación de los sistemas tecnológicos al edificio y no al revés eso es algo importante digamos destacar no se trata de adaptar los espacios originales de un monumento como es el palacio legislativo sino justamente de las nuevas tecnologías ir adaptándolas en medida de lo posible a los distintos elementos que tiene el edificio y llevando un poco esto de la adaptación también o de las nuevas tecnologías al taller de mosaicos históricos algo también que trabajan los chicos acá es dentro de la catalogación y los relevamientos que ejecutan la identificación de piezas que son réplicas de origen nacional que son cementicias y que bueno justamente son que no son piezas originales pero entran dentro de lo que son los pisos históricos del palacio en distintas épocas y a ver les pregunto a los dos ahí concretamente que están en el hemiciclo que es el lugar como más representativo de la actividad parlamentaria ¿cuáles son esos detalles esos secretos que desde lo arquitectónico fueron pensados para otra época ¿no? fueron pensados para cómo se sesionaba en el momento bueno hay que pensar primero que los micrófonos se colocan recién a fines de la década 1930 1940 en las bancas antes hablaba viva voz de hecho está pensado en el hemiciclo no por cualquier cosa sino para tener una buena acústica que aún así en las memorias de la construcción por ejemplo se menciona que tuvieron que hacer algunas adecuaciones acústicas porque no se oía bien están en el archivo parlamentario acá de la cámara los pedidos de diputados para que se colgara cada micrófono porque los taquígrafos no oían bien en las sesiones todo esto obviamente para adecuar la cámara a la tecnología del siglo XX además de micrófonos también se fue agregando audio iluminación lo que hoy es la iluminación del vitral la iluminación cenital que hace poco se adecuó a tecnología LED antes no había luz desde el cielo raso eran luz a través de unas lámparas que estaban abajo y por la falta de luz en el 49 cuando se habilita el recinto para el tratamiento de la nueva constitución se rea de Cuba se colocan los escudos de las provincias que hoy están en pasos perdidos y se coloca el sistema de luz cenital esto son por ejemplo todas las investigaciones que fuimos haciendo en cuanto a la adecuación tecnológica fíjense que la adecuación no es de los últimos años ha surgido ya desde principios del 20 cuando empiezan a aparecer todas estas tecnologías rápidamente bueno y la transformación que tuvo durante la pandemia sin ir más lejos que nosotros fuimos testigos con esas pantallas gigantísimas que se colgaron ahí para hacer las conexiones de las sesiones híbridas exacto si eso es parte de lo que ha trabajado la subdirección de mantenimiento con sus talleres y otras áreas de la dirección de obra que obviamente han tenido que resolver esto rápidamente de cómo se podía digamos sesionar virtualmente en la cámara y bueno se han colocado las cámaras eso fue un trabajo perdón las pantallas eso fue un trabajo temporal que se hizo luego bueno una vez que se podía sesionar personalmente presencialmente nuevamente se retiraron pero esto es trabajo que hay que a veces resolver inmediatamente pero eso imagínate en mil años en los archivos de un investigador del congreso dentro de mil años va a decir no porque una vez hubo una pandemia que nos mandó todos a casa y los diputados empezaron por primera vez a trabajar de manera telemática que obviamente uno imagina que va a ser en un futuro la manera de trabajar no y por suerte quedan registros fílmicos fotográficos porque a veces nos pasa cuando investigamos o trabajamos que nos están faltando justamente nosotros trabajamos mucho con registro documental y fotográfico para entender cuáles fueron los cambios de los salones y de los espacios y a veces falta eso y esto la verdad que además de ser algo anecdótico es algo la verdad que sí que hace mucho a la historia del edificio y a las modificaciones que ha tenido la cámara a lo largo del tiempo y son súper jóvenes los dos hace cuánto que trabajan en estas áreas dentro del congreso Bueno, yo estoy hace 5 años dentro de lo que es la Cámara de Diputados trabajando en el Departamento de Obras también dentro de la Subdirección de Obras y Proyectos y hace 2 años en el Departamento de Restauración Bueno, yo trabajo hace unos 10 años más o menos en ambas cámaras tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados como investigador histórico incluso en la Comisión Nacional de Monumentos por eso dice mención a la importancia del control de la Comisión y bueno la verdad que nos fascina trabajar acá la verdad que es un privilegio y un orgullo tengo que decir trabajar como en el equipo de restauración porque es un edificio que no mucha gente conoce por dentro y justamente cuando hablamos de los pillos y la calidad material no solamente las fachadas que están recubiertas en piedra sino también los interiores tienen un gran lujo e importancia arquitectónica además de todo el valor histórico del Palacio ¿dónde lo ubicás? en un ranking nacional al Congreso Nacional no sé si está incómodo con esta pregunta pero un ranking nacional parece ser una opinión yo lo ubico en el top 3 en cuanto a arquitectura pública para mí viene primero el Palacio del Congreso y después vendrá Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia porque como les decía al principio ustedes piensan que este palacio se piensa desde el origen el Palacio de Justicia no lo sé que es muy bonito pero el Palacio del Congreso por su ubicación su arquitectura y su cúpula para mí y además tenemos toda la fachada recubierta en piedra que eso es no algo menor acá la mayor parte de los edificios están trabajados en símil piedra acá piedra real de Córdoba tenemos de Córdoba y una cosa perdón me interesó especialmente este móvil le tiró un centro entonces el anexo ¿de qué año es? este edificio donde estamos nosotros el anexo el anexo A eso se construye en el década del 70 70-80 en el 80 se inaugura claro claro que se parece más a un aeropuerto la verdad es que se reforma en 2011 2010-2011 tiene una reforma fuerte el anexo sí tuvo modificaciones posteriores la adecuación y además la construcción de los otros anexos el último es el anexo D donde se encuentra justamente la dirección de obras bueno les salía miles de preguntas más pero como ustedes no me dijeron que vos también sos muy joven entonces yo corto acá el móvil papás no tienen monitores claro pero me tienen que conocer mirá porque pasan todos los días por los edificios podemos seguir hablando todo el tiempo no mentira mentira no los queremos retener más si les queremos agradecer en nombre de ustedes el trabajo maravilloso que hacen ahí mencionaban que en esta área solamente trabajan 66 personas pero nosotros venimos con Lu con nuestra compañera recorriendo cada una de las áreas y conociendo y nos estamos empapando de toda la historia así que gracias por el trabajo que hacen y qué orgullo que jóvenes argentinos sean tan conocedores de la historia de este edificio muchas gracias a ustedes muchas gracias y bueno quiero destacar el trabajo de los compañeros tanto de Mosaicos Históricos como del resto de los talleres que ejecutan un trabajo impecable con mucha precisión con mucha dedicación además tienen expertiz en muchas áreas y la verdad que el trabajo que ejecutan no solo en la documentación sino en la restauración de las distintas piezas y elementos del Palacio Legislativo la verdad es que es algo muy destacable en particular bueno quisiera mencionar al taller de Mosaicos Históricos con la coordinación de Carlos Vargas Marín de Sofía Córdoba y de Viviana de la Corte y 11 personas que ocupan este taller uno de los 24 de la dirección y que bueno iremos profundizando en el resto seguramente más adelante así que muchas gracias por el espacio a ustedes chicos gracias gracias Lu gracias gracias a ustedes por favor y bueno es muy interesante como siempre como cada viernes Meli contarles hacer una recorrida de lo que implica el Congreso de la Nación Argentina muchas veces hablamos de la tarea parlamentaria el trabajo legislativo del trabajo en comisión en las sesiones en el recinto de lo que es la creación de la ley pero para que eso se pueda dar es necesario también ver el otro lado lo que no sale por ahí en pantalla nosotros tratamos de darlo a conocer a través de estos talleres para que todas las personas puedan entender y conocer cómo es el trabajo dentro de la Cámara de Diputados de la Nación que no tiene que ver específicamente con el trabajo parlamentario y la creación de la ley sino que hay muchos otros ámbitos más por conocer aquí dentro de la Cámara así que seguramente el viernes que viene nos vamos a estar encontrando nuevamente con otro taller para seguir conociendo estos pequeños rincones del Congreso de la Nación Argentina espero no tengas taco aguja rayando los mosaicos porque pobres muchachos con tanto trabajo de restauración tengo borcegos muy bien muy bien perfecto imposible imposible de arruinar lo que deben sufrir gracias Lu hasta la próxima gracias a ustedes hasta luego adiós chao a mí me apasiona porque la arquitectura digamos cuando te explican cuando toda la historia que hay detrás y ser investigador ir a los archivos escuchar bueno las cosas que fueron pidiendo los legisladores para que entonces hicieran algunas reformas y pensar que en el túnel del tiempo cuando no en mil años que dije mil años en 500 años se revise los cambios que introdujo a la pandemia en el Congreso yo diría en 30 o 40 años me parece que hasta podemos llegar a ver nosotros cuando digan cómo fue ese momento de la pandemia cómo fue el Congreso y recordemos por ejemplo el niño diputados te ve con vos va a ir al archivo y vas a aparecer vos en el archivo porque realmente a mí me pasa que me acuerdo de esa época de la pandemia y veo como que cosas que ya me parecen irreales en la que vivimos de que no haya gente en las calles de las sesiones no presenciales de estas pantallas de la tensión que había por los contagios eso fue tremendo bueno vamos a repasar un tramo del programa Ecoagenda allí Lourdes entrevistó a Adriana Staniaro que es antropóloga y hablaron sobre los siguientes temas el hecho que me entero acá que hay un grupo de familiares que aprueban la buchanase o presente y eso potenciarlo como dice Mara es el paso a seguir ya desde ayer o desde hace meses y yo voy a tratar de acompañar eso muy fervientemente para que mi voz pueda dar voz a otros que quizás por experiencia de gente que se está conectando conmigo ni idea tenían que tenían un derecho así que esta función que me enganche para alimentar mi eros contra el tan atos me parece importante por la comunicación más allá de la enfermedad bueno la paciente recuerdo haberla entrevistado salió una nota muy pero muy interesante de ella también en un diario recién estaba explicando ella fue una mujer digamos que tuvo una vida muy activa como antropóloga también como investigadora una mujer que ha logrado viajar muchísimo y le dan este diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica que es la misma que tiene esteban bulrich que es una enfermedad a donde vos depende como te impacta vos podés tener como tiene ella notablemente problemas en el habla es decir si la enfermedad te afecta de la cintura para arriba tenés complicaciones de dilución tu cerebro va perdiendo capacidades básicas pero estás en un estado de absoluta conciencia de esa degeneración de tu cuerpo y si te afecta la cintura para abajo bueno hay una cuestión más vinculada a afectaciones físicas yo me acuerdo estoy trayendo el caso de esta mujer porque justo lo recuerdo por haberlo entrevistado y porque había leído bastante sobre su caso y entonces ella empieza a construir en su cabeza la idea de que esa ya no es la vida que ella tuvo y que tiene derecho a elegir así como vivió una vida feliz tiene derecho a elegir cómo va a morir lo que pasa es que eso es una eso es un vacío todavía aquí no existe una legislación al respecto uno puede tener algo que nosotros sí hemos cubierto y de lo que hemos hablado mucho que es un tratamiento paliativo o sea es poder aliviar el dolor en enfermedades terminales para garantizar para garantizar que quien quiera vivir en ese caso pueda hacerlo y sobre todo porque en general todo lo asociado a los cuidados paliativos para el estado es muy costoso porque no es solamente para el estado y para las obras sociales y las prepagas es mejor que no haya estado paliativo exactamente quiero ser correcto pero es un gasto enorme y en muchos casos lo que se ha hecho este congreso lo que hizo con una ley es tratar de que se garantice en ese caso y bueno y también a veces eso colisiona o no hay quienes dicen Jimena La Torre que bueno ahora me parece que está con el tema Marcos no se lo quiero espolear pero una de las cosas que dijo cuando habló de este tema no creo que esté en la placa es que nos pidió concretamente que no colisionemos los dos temas cuidados paliativos y eutanasia para algunos diputados si hay cuidados paliativos no tiene que haber eutanasia los cuidados paliativos tienen que ver con aliviar el dolor en estadios terminales que muchas veces son de muchísimo sufrimiento para los pacientes y el derecho del paciente a pedirlo de sufrimiento físico y de sufrimiento emocional porque aquí hay que empezar a contemplar que todos estos tipos de leyes empiezan a cambiar la perspectiva a través de la cual pensamos a nuestros cuerpos nuestros cuerpos no es solamente lo biomédico lo biomédico es lo biomédico es lo espiritual es lo ambiental es como afecta ese paciente en una situación terminal al resto de la familia todo lo que supone tener a alguien de quien tenemos que cuidar o de quien hay que cuidar que altera por supuesto no sé desde cómo acondicionas la casa porque muchas personas esperan ese momento terminal en alguno de los ambientes de la casa en otros casos tienen que estar si o si conectados a alguna máquina etcétera 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 lo viro a Marcos porque Marcos ya se ha preparado con este tema pero para hacer un debate y una introducción existe por ejemplo y está legislado para los animales o sea hoy por hoy si vos ya sabés que tu perrito tu gatito u otra mascota está en un estadio de irreversibilidad o de muchísimo sufrimiento yo me enteré con mi propio perro yo no sabía que eso estaba legislado yo pensé que era algo completamente ilegal y me asusté dije uy que me están proponiendo acá y está legislado un veterinario existe dentro de la especialidad el veterinario que viene y te da bueno un destino como se dice de una manera el eufemismo es ponerlos a dormir a los animalitos o sea eso existe para los animalitos más no existe para las personas en el caso del caso de la historia de vida de Adriana Staniel espero que no te esté spoileando las placas lo que a ella le pasa es que es absolutamente consciente que se está muriendo y que la vida que está teniendo es una vida absolutamente infeliz y hay mucho padecimiento además es una mujer entre paréntesis muy alta muy muy alta ya la ven sentada en la silla de ruedas es muy alta entonces para todos los demás que la tienen que cuidar la tienen que bañar la tienen que acompañar al baño es de una situación muy complicada operativamente muy costosa porque tiene que tener muchas personas en su casa moviéndola para un lado para otro y ella cuenta incluso en las entrevistas que bueno ella tiene los recursos económicos para valerse de eso pero cuántas otras personas están en esa situación y están postrados y no tienen recursos para que otros lo cuiden entonces bueno es para pensar por eso ahí es donde aparece también el cuidado paliativo exacto o el derecho a elegir cómo queremos morirnos no sabía esto que mencionaste Mauricio de que la diputada de la Torre había pedido no mezclar los temas creo que una entrevista que hicimos acá es interesante enfoque lo que hice fue hay cuatro proyectos presentados con el Estado parlamentario y tienen algunas coincidencias me centré en los dos que tienen más cantidad de firmas uno de Juntos por el Cambio el de Jimena Mara Brauer que hizo una presentación hace muy pocos días donde estábamos viendo las imágenes aquí en el salón auditorio del anexo de la Cámara de Diputados tiene el tema algunas ventanas abiertas de discusión que tiene que ver con los artículos cómo se hace cómo se regula ese derecho a morir que están proponiendo algunos en la legislación para Argentina el objeto del proyecto y que coinciden es el regular el derecho de toda persona a solicitar recibir la ayuda necesaria para morir y quiénes pueden acceder a esa ley toda persona que se encuentre sufriendo una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave y después hay que ver quién define en cada uno de los proyectos de ley quién define que es una enfermedad grave o incurable y que es un padecimiento grave porque tiene distintas instrumentación esto vamos primero con el de Jimena de la Torre requisitos que tiene el proyecto de Jimena de la Torre para aquel que quiera solicitar un derecho a muerte digna primer punto y que no es menor que es que para Jimena de la Torre para el proyecto de Jimena de la Torre que suscriben una veintena de diputados de Juntos por el Cambio no son pocas firmas ambos proyectos tienen varias firmas es que aquel que quiere solicitar el derecho a una muerte digna tiene que ser mayor de edad argentino plenamente capaz y esto es importante plenamente capaz al momento de presentar la solicitud y además debe presentar consentimiento informado en doctor fechado y firmado incorpora el tema de la mayoría de edad pero también el tema de la capacidad y luego regula en un artículo siguiente que pueden acceder los mayores de 16 años porque se encuentran en plena en la plenitud de sus capacidades para decidir los menores o los mayores entre 16 y 18 también están incluidos al igual es una lógica parecida al voto que para mayores de edad pero los de 16 también me dice menores me perdí no perdón está mal está mal la palabra para mayores de 16 tiene un artículo que regula el acceso de la ley para los mayores de 16 exactamente entre 16 y 18 exactamente claro porque si no te queda el vacío exacto al igual que lo del voto hay un lío barro con el código civil ahí que pasó con el aborto que el código civil establece el uso del cuerpo después de los 13 es un tema exactamente y también con tiene distintos giros por distintos enfoques en cuanto a lo penal también ¿cómo se hacen estas solicitudes? bueno se crea una comisión médica de asistencia ¿qué pasa? si vos tenés un menor de edad en un estadio terminal no se puede decir porque solamente uno puede decidir sobre eso exactamente no están incluidos tampoco con los mayores puede decidir un tercero esto es un derecho personalísimo esto hay una película argentina que es tremenda tremenda que es un caso real que es este ella tiene cáncer terminal y arma toda una creo que se llama el diario de Julián una cosa así si la vi está en Bertuccelli exacto 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 y ella tiene cáncer terminal tienen un hijo ella está casada no me acuerdo quién es la la pareja también es conocida el marido y acuerdan entre los dos con el sanatorio donde está internada le ponen una ella es una chica como muy muy graciosa muy de muy buen humor y va todo el tiempo el grupo de amigos a visitarla ella está ya en las últimas y entonces acuerda con el marido la fecha la fecha en la que se va a morir y todo es tremenda te digo que no te la recomiendo para un fin de semana el cuaderno de Tommy le dejan todo después al nene que es Tommy porque lo tienen que preparar porque la madre la madre ha decidido pero obviamente es medio como que tiene que firmar papeles porque no está permitido por eso es un caso real por eso remarco el tema de que esto incluye aquel que está en plenas facultades para decidir y enviar una solicitud firmada el caso de esta señora firmada a título personal el caso de esta señora fechada y documentada con su firma sí se crea una comisión médica de asistencia y evaluación en cada una de las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires es decir hay una comisión para el derecho a la muerte digna en cada una de las jurisdicciones que va a recibir las solicitudes de aquellos pacientes que quieren recibir muerte digna el presidente de esa comisión crea designa a un médico y a un jurista porque esto además de tener una asistencia médica tiene que tener también una mirada legal de que estén dadas las condiciones para acceder al derecho y en dos días debe resolver sobre cada una de las solicitudes este es el proyecto de Jimena La Torre vamos al siguiente a la siguiente placa que es cómo se considera a la muerte que se da bajo este derecho la muerte consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural todo aquel que muere sí claro no tiene que haber una investigación policial claro alrededor de porque si vos tenés una muerte natural nadie viene a investigar o ordenar una autopsia exactamente y por esta cuestión tiene cuatro giros este proyecto legislación general que encabeza salud derechos y garantía y presupuesto de hacienda no está legislación penal como giro de este proyecto de ley vamos al proyecto de Mara Brauer y aquí vamos a poder enmarcar algunas diferencias que en el caso de que avanzare el debate van a ser centro de las cuestiones que a Mauricio le gustan el detalle fino de la letra chica de la discusión y el primero es que reconoce el derecho a toda persona mayor de 18 años y a nadie más aquí hay una diferencia con el proyecto de Jimena de la Torre lo hablamos también hace unas semanas tuvimos una entrevista con en la previa de de la presentación que hizo del proyecto en el auditorio nos tocó hacer una entrevista en el análisis a la diputada y nos decía que de manera tajante para ella no podía haber ningún lugar para que accediera a este derecho menores de 18 años ahí se trazaba la línea y no había por lo menos en su proyecto margen para la discusión es quien presentó el proyecto en el video que vimos exactamente y era volvamos al anterior porque quedan unas cuestiones por marcar da dos distinciones de los procedimientos uno es la eutanasia y es la asistencia del médico que es el que te da el fármaco y el que te produce la muerte pero también da lugar para un mecanismo que es suicidio asistido que es que te prescriben el fármaco por el cual te produce la muerte y vos sos el que lo ingiere están estas dos posibilidades dentro del proyecto de Mara Brauer una distinción que no está en el proyecto de Jimena de la Torre y en cuanto a la metodología también hay una comisión jurisdiccional a cargo de las solicitudes que se envían pero además hay una comisión nacional que está por encima de cada una de las comisiones provinciales que a la que se le pueden elevar apelaciones o requerir solicitudes que hayan sido rechazadas en primera instancia como para que haga una segunda evaluación de las solicitudes y las últimas dos cuestiones que tiene el proyecto de Mara Brauer que también hay lugar para la objeción de conciencia algo que vimos en aborto la profesional él o la profesional de salud me parece re polémico pero también como está incluido en la interrupción voluntaria en el embarazo no está de más incluirlo acá alguien podría decir que hay por eso lo marqué como una de las cuestiones que se puede llegar a debatir si se abre el juego a poner todos los proyectos que hay sobre el tema en una comisión o en las comisiones que tiene el giro este es uno de los temas en los que hay diferencias y en los que puede haber debate él o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la asistencia para morir tiene el derecho individual a ejercer la objeción de conciencia obviamente a negarse a este tipo de cuestiones pero debe ser que la objeción de conciencia es profesional es personal pero el centro asistencial tiene que proveer a menos se trabajó mucho con el tema del aborto el centro tiene que proveer el tema es que es complicado porque hay diferentes centros que son privados pueden ejercer la objeción de conciencia y por otro lado hay quienes dicen que un médico del sistema público no debería tener la objeción de conciencia yo me acuerdo perdón claro yo me acuerdo dos cosas primero que a raíz de esta película que estábamos citando recién existe en todos los centros de salud o debiera existir un comité de bioética porque entonces ahí donde hay alguna duda ese comité está integrado por médicos pero además por otros profesionales y tiene que evaluar porque claro o sea a ver los milagros existen entonces vos tampoco podés saber si efectivamente un cuadro es irreversible por completo viste ha ido no le dieron dos años y vivió catorce y bueno qué sé yo pero también lo que yo digo yo creo que esto apunta a casos muy específicos por eso digo muy específicos muy graves y con padecimientos graves lo especifican en ambos proyectos de ley no creo que sea tan sencillo y sea tan amplia la posibilidad de que se pueda acceder a ver y también hay muchos pasos para llegar a ese momento además claro muchos pasos de evaluación para poder llegar a ese momento sí es es súper es súper duro y también digamos creo que lo que más tiene que cubrirse en este proyecto es de cualquier tipo de acción legal que pueda venir en contra no punibilidad el último de los puntos en este proyecto no será objeto de sanción civil penal y o administrativa la profesional o el profesional de la salud que respete los requisitos y procedimientos de cuidado en ambos proyectos se cuida este tema legal de qué pasa cuando ya se hizo se realizó el derecho a la muerte digna este proyecto tiene cinco ojitos de comisión además son debates amplios con varios proyectos de comisión a las cuatro que mencionamos antes se agrega legislación penal que me hace que el año que viene se vienen varios plenarios de este tema y con múltiples digamos y con 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 múltiples aspectos porque acá hay una cuestión que está anclado a la fe otra cosa es al juramento que hacen los médicos hipocrático exactamente para lo que los médicos fueron bueno formados es es súper interesante pero también la realidad es que hoy por hoy con el desarrollo de la ciencia y la tecnología vos podés tener tal vez por años de los años de los años conectado a una persona a múltiples aparatos y un costo alto sí ahí es donde yo no trato a veces pero lo que quiero decir es también un costo alto para la familia ¿entendés? un costo alto para todo lo porque acá ¿qué haces con ese perdón un minuto ¿qué haces con ese ser querido que vos sabés que se está muriendo que ese ser vivo sabe que se está muriendo que está sufriendo que tenés que y no lo vas a dejar abandonado obviamente vas estás un rato te turnás cada vez que te suena el teléfono pensás que lo que te van a dar es la noticia que se murió y no entonces es realmente muy delicado y creo que tiene que hay que dar un debate sincero sobre esto va a ser un debate que va a tener dimensiones parecidas al aborto por ahí con menos movilización en las calles digamos más mesurado pero sí con el mismo cruce ideario no recuerdo cuántos países ya tenían aborto cuando se discutió acá pero el contexto global de este tema nos decía Mara Brahu hay 10 países que ya lo tienen legislado y tenemos en la región a Uruguay discutiéndolo en la actualidad y a Chile también con procesos para avanzar con este tipo de legislación es decir la región ya está avanzando y países limítrofes y cercanos y bueno se vienen dando jornadas y proyectos de ley y reuniones informativas y presentaciones que vienen dando un poquito un marco de que hay movimientos digo el año que viene porque siempre el primer año de un gobierno 2020 2016 2012 también es un año de ultraactividad legislativa donde todo el mundo activa su comisión hay nuevos diputados todos los diputados se hablan entre ellos más que nunca y recordemos 2020 se reactivó el aborto se reactivó la ley de humedales y creo que el año que viene este tema va por lo menos ser debatido yo siento que este tema es un poco más sencillo que la interrupción voluntaria del embarazo porque es decidir sobre uno no tiene movilización no hay que decidir solamente sobre vos no hay terceros en juego claro no estás decidiendo sobre un niño sobre un menor no sé qué pasará en caso de personas discapacitadas el punto ahí el punto ahí eso te quita cualquier especulación de que alguien puede interferir en la decisión de el que solicita el derecho me parece un debate muy necesario el punto ahí me parece que es cierta no sé si sospecha pero sí pensamiento cuando se discutió cuidados paliativos uno hablaba con los diputados y decían mirá esto es importante para que ciertos sectores relacionados a la industria médica no promuevan la eutanasia como salida inmediata a una enfermedad compleja que es el momento en donde la industria médica tiene que poner lo que recibió de ese afiliado de esa persona entonces de alguna manera querían garantizar que cuando venga el debate de la eutanasia nadie lo quiera interponer yo creo que obviamente lo ideal sería que alguno elija me parece que al final de cuentas es lo mismo muchachos hasta aquí hemos llegado nosotros en esta segunda edición del día viernes a donde hay muchos temas que obviamente por cuestión de vea no podíamos prácticamente tocar nos hubiéramos muerto de ganas lo hicimos y aprovechamos en los cortes ya veo al capo de todos los capos el jefe el jefe de esta organización me queda ahí pendiente que nos invite el diputado de Córdoba tiene pinta el jefe de la organización no ilícita lícita yo no dije nada yo es que tiene pinta de jefe de la organización me quedo ahí charlando pendiente con el diputado Fernández para que nos invite a un próximo ágape que se haga con el motivo el que sea con sus confituras ahí vamos con sus confituras bueno gracias a ustedes por estar ahí del otro lado nos vamos a reencontrar el lunes con un escenario completamente revelado y empieza también una nueva semana parlamentaria para poder analizar bajo los efectos de las PASO y con algunos que van a estar un poco cansados pero acá le haremos el aguante y les contaremos toda la información chau que pasen lindo fin de semana y todos te vamos a ver